bueno amigos aquí andamos otro día más que andamos con los muchachos andamos con nelson y juan carlos andamos en la búsqueda de zacate para los animalitos que como ya son las primeras lluvias ya se comienza a ver zacate por este por todos lados así como aquí ahorita aquí venimos a buscar este zacate que hallamos nos habían contado esto así que vamos a cortar un buen buen puño de zacate para los animalitos de aquí que ya está casi con todo y también ya que estamos aquí vamos a aprovechar a ver si podemos cortar unos cuantos manguitos que se me antojaron no sé si pueden ver todo el mangale en el suelo todos los manguitos que están aquí aquí hay un nido de pájaros como que hay aquí o algo este mando es de clase va es fino a mirar qué rico esto lo toqué y se vino vamos a ver está bonito zacate vamos a ver la mordida oye voy a llevar este mango yo está rico está bien bueno disculpen muchachos que no les estoy dando a nadie yo lo digo me lo estoy comiendo pero me voy a llevar una gaja como esta tal vez está bien bueno este manguito está bien dulcito vamos a ver 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 que rico tanto manguito bien rico uy este lo iba a tocar nomás para levantarlo y se desprendió mira aquí está con todo mmm no quieren mango muchachos si hombre está bien bueno este mango oye y qué raro que nadie lo ha venido a cortar este zacate ¿verdad? ¿verdad? sí es el sueño ojalá que no ojalá que no y aquí no lo usan para sembrar no sembran maicillo aquí en agosto en agosto le recomiendo esos mangos muchachos como así no wow vamos a ir a ver que más zacate hay aquí antes de que nos pongamos a ayudar estos muchachos ahí hay zacate del moradito ese quiero ver voy a traer mi corvo porque tenis malito tengo bien afilado ah y y ¡Gracias! y es laguna aquí tienen una mancoyita de zacate morado no sé de qué clase de zacate si es zacate de defante o qué clase de zacate es pero si alguien sabe y me puede decir que lo dejes en los comentarios lo que voy a hacer es que voy a cortar unas cuantas cañas para ver si las siembro ahí donde estoy yo para ver si nace de ahí y esto lo voy a llevar ahora para sembrar, este zacate está bueno está bonito zacate no hay mucho pero las cañas están buenas para sembrar y aquí vamos a sacar ahorita para sembrar hay una huertecita pequeña ahí vamos a ir ahorita ahorita regresamos amigos vamos a ir a este muchacho bueno amigos aquí vamos ya ya tenemos un rollito por aquí no sé si pueden ver un rollito por allá rollitos aquí rollitos allá allá Juan Carlos tiene también allá y allá abajo tenemos el rollito de zacate morado que parece como que fuera zacate elefante o zacate estrella pero no estoy muy seguro si alguien sabe ahorita lo vamos a demostrar en el video si alguien sabe que zacate es por favor déjenlo en los comentarios aquí también es un poquito de bato aquí también es un poquito de bato sequía me dio allá a mi si aquí está este y el de Nelson allá me voy a llevar yo me voy a llevar este y aquel si ahorita regresamos amigos voy a llevar este poquito y otro poquito allá solo que está fuerte el sol y ya sequía me dio a mi y como que viene el agua no sé si pueden ver allá ya comenzaron un poquito de truenos viene una rica aguacera ojalá que caiga fuerte para que se repongan aquí todos estos pastos que estamos cortando ahorita que se repongan bien bonitos y vamos a regresar a ver si nos da chance a cortar unos cuantos manguitos para llevar chulada de mango que hay aquí aquí en el campo bonito y este como que es mango no estoy seguro parece como que fuera mango indio pero no lo es yo sé que no lo es pero está bonito ese mango bueno ahorita regresamos amigos vaya amigos aquí estamos con el zacate este es el zacate que vamos a llevar para los animalitos no estoy seguro que clase de zacate es pero si alguien lo sabe por favor déjenlo en los comentarios el zacate morado parece el zacate elefante el zacate puede ser un cuba no estoy seguro aquí tenemos la caña esta y esta aquí que vamos a ir a sembrar primero dios vamos a ver donde la podemos sembrar para ver que resultado tenemos con este zacate y allá tiene más nelson que lado tienen otra paquita de zacate mezclado pero salió algo en la calle si es cierto vamos a decir cierto tenemos que apurarnos que nos va a llegar a la llave va pues voy a cargar esta caña me la voy a llevar para allá la voy a poner toda junta aquí bueno ahorita revisamos amigos aquí llevamos el zacate aquí vamos el zacate morado y lo demás y no puede ser que pudiéramos llegar a la llave ahí viene el agua nos viene carradeando así que tenemos que apurarnos ya porque si no nos va a caer ahorita encima ahí nos vemos hasta la próxima amigos este tal vez seguimos grabando un poquito de zacate que vamos a cortar aquí pero ya no dio chance de los mangos vamos a regresar para los mangos otro día a la próxima bueno amigos decidimos venir aquí y hacer este otro viaje de caña de zacate de caña seca antes de que venga la lluvia ya que la lluvia no nos ha dado todavía aquí estamos ha estado pura bulla bulla y no llueve así que mientras llueve decidimos venir a aprovechar de hacer un viaje de zacate de caña también este que bonito se mira ahorita que comienza a llover se mira todo bien verde bien lindo se mira que potreira cuá bonito solo me imagino que que lindo fuera tener todos estos potreros aquí de zacate corrales de vacas por allá que chuladas amigos imagínense tener unas bodegas aquí techadas con unas cuantas no sé con 30 vacas cada una pero de las buenas unas vacas yir que den unas 30 45 botellas cada una y suficiente pasto así de verde echarle echarle papá echarle ahí esta ahí esta pues si este como les decía no que lindo fuera tener por lo menos todo esto mira aquí creo que hay como unas 10 manzanas per vez ahí ven este pedazo acá de puro zacate zacate este bonito para estar cortando y con regadillo unos establos por acá con unas 60 vacas con unas 60 vacas cada establo con 30 vacas cada una buenas vacas que donde se pueden mantener estabuladas o semi estabuladas pues tal vez tener otro por ahí donde se pueden sacar a pastorear ahí y meter al establo en las noches no y estarles cortando zacate zacate bonito morado zacate estrella zacate elefante zacate australiano tener un poco de suarzo no sé pero es bonito soñar amigos y este es el sueño de aquí y algún día llegar a tener la posibilidad de tener un pedazo de terreno así verdad no sé si puedes ver allá viene alguien caminando desde por allá hasta que el palo hasta acá todo esto esto sería chulo bueno algún día amigos ahorita ahí estamos bueno amigos aquí traemos ya el último poco de zacate de caña esto ya es lo último ya después de esto lo usaron para semilla no sé cuándo van a cortar este poquito que está aquí y cuando lo cortan pues viene saliendo estos zacate seco que está aquí entonces ya es lo último esto ya y 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 verdad? porque a este lado le falta, tobilla, a este lado... eso ahí, dale, 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 dale ahí está digo que no, ahí nomás vamos pues ahí está, ahí estamos ya, este es el último poquito de zacate que chulada se mira los paisajes, verdad? con un poquito de agua que caiga, mira que bonito se mira bien verde pero ahí está, ahí está muchachos, este es el último poquito de zacate y tal vez este, que está aquí, que no sé saber cuándo van a cortar este, verdad? el lunes el lunes lo van a cortar ah pues tal vez el lunes lo van a cortar tal vez podemos venir a aprovechar nosotros agarrar un poquito más de zacate y ahí a ver qué pasa pero bueno, ahí estamos amigos, hasta la próxima muchas gracias a todos por el apoyo y por todos los comentarios que nos han dejado muchas gracias, los apresto a todos bendiciones para todos hasta la próxima chau 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 chau